El desastre de la gestión de las residencias, antes, durante y actualmente por parte de las autoridades competentes, las cuales deberían de ser destituidas hoy mismo e investigadas por posibles o presuntos delitos penales. ¿Ha habido desnutrición? ¿Ha habido aislamiento? ¿Ha habido tristeza? ¿Ha habido deshidratación? ¿Cuál ha sido la respuesta de la Administración? Inciderar los caráveres. Borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido en este país que, vuelvo a decir, ha sido un verdadero exterminio. Que quede muy claro, sin justicia no habrá paz. Pum, they told me, pa-ra-pa-pum-pum A newborn king to see, pa-ra-pa-pum-pum Our finest gifts we bring, pa-ra-pa-pum-pum To lay before the king, pa-ra-pa-pum-pum So, to honor him, pa-ra-pa-pum-pum When we cry, yeah, 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 yeah Yes, oh baby, pa-ra-pa-pum-pum I am a poor boy to, pa-ra-pa-pum-pum I have no use to bring, pa-ra-pa-pum-pum A last fit to give a king, pa-ra-pa-pum-pum A rom-pa-pum-pum A rom-pa-pum-pum Shall I play for you, pa-ra-pa-pum-pum On my truck Yeah, 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 yeah Truck Yeah, 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 yeah Every night, pa-ra-pa-pum-pum The oxen land can't sign, pa-ra-pa-pum-pum I play my song for you, pa-ra-pa-pum-pum I play my best for you, pa-ra-pa-pum-pum A rom-pa-pum-pum A rom-pa-pum-pum Then he smiled at me, pa-ra-pa-pum-pum Me and my Let's go! Go! Gracias por ver el video